Vámonos Ya me cansé de tantas tardes en soledad Ya nada desimporta seguir Yo quiero vivir, yo quiero vivir ahora Con miedo amé mentiras y rellones del año Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Sube, entrena, los lumbos de mi espalda y tira Las historias que dan miedo a hablar Y no me escape, yo no me escape ¿Qué has de más? Estás todo en el cielo con mi Dios Contando aquellos pasos de terror Ya no puedo más, ya no puedo más ¡Oh, vosotros! Con celos Mentiras y rellones del año Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Abaco mi ropa y grito un cifo Sin darte cuenta tú, tú me has hecho nuevo Empiezo de nuevo Transcribo mi historia Comienzo a vivir Cosiendo cada parte de mi piel Jurando mis heridas Gritaré Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Y me lo amaré Mentiras y señores Me amaré Sufiero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí 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 ¡Gracias! 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 Bueno ¿Cómo estáis? ¡Gracias!